El compacto del Porvenir por la séptima fecha del torneo de apertura de primera división de la Liga Cañadense de Fútbol, el Porvenir cayó en la tapera por 3 a 1 ante el William Kemmis de las Rosas. Fuegamos. Comenzó el partido Juan en vivo por la 107.7, aquí estamos viviendo fecha número 7 de la Liga Cañadense de Fútbol. El perro tomó el árbol para el agüito, controlaba la defensa, ya sale jugando con blanco, y más atrás va el pelotazo de balanceo. Arriba a buscarlo a César, el que le terminaba a César. A todo el Daniel Gallardo presionado, y arriba el William Kemmis. Atención, ataca el William Kemmis. El perro va para la rocha, levanta al centro. Sara Celi que la saca el levote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del William Kemmis! ¡Gol del William Kemmis! ¡Gol del William Kemmis! ¡Primer minuto de fuego! Al gol lo hizo el número... ¡Gol del William Kemmis! ¡Nos parece que fue fácil! ¡Primerio primero de William Kemmis! ¡Las un centro del sector de izquierdo de Rocha! Saraceni que era pequeña que la sacaba con su brazo pero con el segundo palo pareció fácil y en un minuto de fuego comenzó ganando el vuelo Ejército, Andrés quedará Joaquín Gallardo dos metros del vértice del área grande, vive el centro la terminaba sacando a Virre, casi, casi bien se metía pero a Virre la terminó ese momento la pelota rapidecesa, la tensión, tres pasitos, hermano a mano con Saraceni gol del Kelly con el lujo que el Kelly lo hizo César siete minutos de parar tiempo apareció solo el fraco alterador de César siete minutos siete minutos 30 ganan el Kelly no por menos La tiene Alfonso La juega para Sachi Sachi se acomoda, le pega al arco Corre Alfonso A línea derecha, levanta el centro, va para abajo Me gustaba la pelota Viene el centro, va pasado La tiene Sachi, la vuelve a meter No va a la de cabeza, la herramienta La herramienta que se queda La herramienta, la herramienta, la herramienta La herramienta, la tiene Lazo, levanta el centro Oh, la sacó, bien La mateo, ya está y entra Atentio, con la puesta del semestre 3 contra 3, la pelota lo tiene Soriano, Soriano que la juega para Fachi Está fijado, Fachi, Fachi, Fachi Go, 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 go Sachi Go, go, go El Temis Go, go, el Temis Lo dice Mova, entre Pachi A los 25 minutos del primer tiempo, ahora el Corberino pierde pero pierde 3 por 0, lo dijimos Juan, hay muchos espacios en la defensa del Corberino, el Julio tiene 1-2-2, muy pero muy fácil desde la delantera y esto lo supo aprovecharlo, fácil, fácil por el tercero, el Corberino receniendo, se le da la sección, se viene en el centro que va a la quiebre, César, César, va de un lado para el otro, mata la guía al fondo, llega a la guía del fondo, anda al centro, la Ravente, la Ravente, que se queda, la saca bravosas que son, un piste arriba, tiene fácil, fácil, que le pida ahora, viene, arriba el travesano, arriba del cinto, bueno, ya comenzó este segundo tiempo, aquí en vivo estamos, por la 107.7 FM San Jerónimo, a través de Renacer Regional, en Las Rosas, y también Ingeniera de Gómez, le mandamos un gran saludo a todos los muchachos que están trabajando, aquí la pelota que ya va saliendo desde el fondo de Julio, aquí la marca está Guillermo, abre bien la cancha para Gallardo, Gallardo que le pega al arco... ¡Basta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no puede haber venido! ¡Oh, no puede haber venido! ¡Oh, no puede haber venido! ¡Gracias Gallardo! La Ravente, la Ravente, la esperaba el cintura del centro, pero la Ravente le puso a la arco, estamos a concentrado, acá en el número 11. En 8 minutos, pierde 3 a 1. La pelota es el porvenir, la jugó para el centro, para el centro de Gallardo, viene la pista de carga, ¡ahhh! ¡Palo! 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 ¡Ya fue la pelota! 22 minutos, está el integro, le va a pegar Gallardo, viene el centro que va... ...cabezazo de Ricardo Russo, que estaba... Bueno, veremos a ver qué pasa con esto, viene Gallardo, ¡vada! ¡Larramente! 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 33 minutos, viene el centro del Azo, le queda ocupado junto, cabezazo, le saca a IR, le saca a IR ese fondo, la corre Medeiro, bien... Larramente! ¡Larramente! que se queda con la pelota la pelota, la pelota a Mireina viene en el Eno, va, mete el individual afuera para el centro, para la torre, bote corner corner de esquina, para el conjunto del pervenir que va a tratar de buscar el segundo, levanta el centro la saca de Kirchner arriba va el pelotazo, le queda ahora a Mireina, se la mete en medio este chample que le pegó, le queda ahora al cuadro de a Pedro Tomás y a Fulgur ahí está se volvía de cabeza, Valentino la termina sacando fácil desde el fondo le queda la pelota al nuevo, no, otra vez mano, mano con Saracel va el mala, va el mala, va el mala Saracel Saracel, le gana el segundo en mano a mano y se queda esto puede ser el cuarto viene César, viene César viene César, le igual Saracel tiene César fuera, para atrás, para fácil hay falta, cuando le hagan lo niego, fraco, rato, 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 rato rato, 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 rato y y